Música 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 Dame lo que es que tú quieres, ya no te vas a morir. Te daré en el suelo para tirar de nada. Me llame contigo, si no te vas a morir. Me llame contigo, si no te vas a morir. ¡Bien! ¡Fuerta, cacho! Aquí te los presento. ¡Cólo de combinantes! ¡Cosquita! ¡Ale! ¡Contra la pata! ¡Escrevelo, se va a los mire! ¡Yisín! ¡Fuerta, cacho! ¡Venga un pensador a la vuelta! ¡Sinca arriba! ¡Vaya, que con la luna! ¡Vaya, que aquí le canto! ¡Inca arriba! ¡Se separa! ¡Yusí, que con índice, preciosa! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Vale! ¡Esto se pone! ¡Esto se pone! ¡Si no le pones a la calle! ¡Si no le pones a la calle! ¡Hay que ser bendito! ¡Hay que ser bendito! ¡Cállalo! ¡Armadino, armadino! ¡Vaya, que broma! ¡Vaya, que se lo monta! ¡Vaya, la salida en suena! ¡Impresionante! ¡Vaya, que lo pago! ¡Vaya, que es bueno! ¡Vaya, que quirete! ¡Me llamo, llamo! ¡Me llamo, llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo, llamo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Combra! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! ¡No te confíes de marcho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Volvamos, ¡Cacha qué perro marcha! ¡Facha qué monta señores! ¡Ésto es el de Santa María para Caternque! ¡Cuidado! ¡Sueven принципе! ¡Ven pues el cazón! ¡Los ¡Cuidado desde el Noviembre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!